desde hace años es normal ver cómo los fabricantes lanzan versiones minis de sus terminales franquicias samsung sony lg htc todos de una forma u otra aprovechen el rebufo de estos para lanzar modelos que a un precio inferior buscan cubrir las necesidades de un determinado perfil de usuario el problema es que los denominados minis no son tan minis sus dimensiones no son mucho más reducidas y si quieren recortar en precio es evidente que también han de hacerlo en prestaciones por tanto la similitud física es lo único que comparten es el increíble caso de los smartphones en guantes en 2010 samsung lanzaba su primer galaxy s y a los pocos meses veíamos el galaxy mini desde aquel entonces y hasta llegar hasta el 2013 y 2014 la moda se ha expandido y ahora junto a esos terminales top se presentan versiones escaladas el primero que veremos será el galaxy s 5 mini un terminal que rebaja su pantalla a 45 pulgadas también lo hace su resolución que pasa a ser de 720p y el uso de un procesador inferior todo ello marca importantes diferencias frente al galaxy s 5 donde un procesador mejor un snapdragon 801 una pantalla con más resolución y el doble de memoria ram nos ofrece un terminal mucho más potente el otro representante es el lg3b terminal que también reduce su diagonal de pantalla que pasa de las 5,5 pulgadas de su hermano mayor a 5 pulgadas también las resoluciones de 720p y el procesador se repite snapdragon 400 también vamos a tener menos memoria ram y almacenamiento y para finalizar está el htc one mini 2 nuevamente pantalla de 4,5 pulgadas y resolución 720p snapdragon 400 y 16 gigas de almacenamiento los tres terminales buscan rentabilizar el nombre de los modelos de gama alta de cada fabricante el problema es que a pesar de mantener líneas de diseño similares no ofrecen la misma experiencia las especificaciones hacen que se sitúen en la gama media y aquí a los precios que salen tienen una gran competencia en primer lugar por las versiones anteriores de los actuales gama alta hablamos de modelos como el samsung galaxy s 4 el htc one m7 o el lg2 además de la oferta de otras marcas que decidieron ir a la conquista de ese sector hablamos de huawei wiko o xiaomi todo ello sin contar con propuestas como el one plus one por tanto los s5 mini lg3 bit y el htc one mini 2 van a tener una dura batalla si miran al resto de candidatos si comparamos sólo estos tres modelos entonces la comparativa se complica pues aquí cada uno ofrece puntos claves para ganar al resto samsung mantiene protección al agua lector de huellas y sensor cardiaco htc el diseño tan atractivo y ese gran acabado en materiales que tanto nos gusta y lg3 bit esa capacidad de aprovechar también sus dimensiones y detalles como los botones traseros así que habrá que esperar a nuestros análisis a fondo de dichos terminales para conocer de primera mano que ofrecen y si cumplen o no las expectativas por ahora lo único que tenemos claro es que quien busque una experiencia premium de gama alta en terminales con pantallas inferior a esas 45 pulgadas parece que sólo la van a poder encontrar en el iphone o en el xperia z1 compacto